Este año se pretende buscar un acercamiento más profundo con todos los organismos que nos permita consolidar esta dependencia. Ciudad Juárez, como he de insistir, además de que económicamente es el municipio de la frontera más importante, como parte de las estrategias que tenemos como ordenación es buscar mayor acercamiento y buscar dar mayores servicios a esta gente. ¿En qué va a consistir el convenio? Bueno, ahondando un poco, este convenio viene a fortalecer, a agilizar y a facilitar la prestación de los servicios de la Prodecon a favor de los miembros de la Cana Sintra. También nos señala este convenio que debemos de hacer un comité de cultura continuativa de manera trimestral, donde nos permita que los empresarios, que los miembros nos den las problemáticas más recurrentes que tienen con las autoridades para nosotros llevarlas a una reunión periódica con las autoridades y tratar de solucionarlas. Las reuniones periódicas es una atribución que tiene la Prodecon de manera trimestral, reunirse con autoridades en todo el ámbito fiscal federal y temas específicos que están afectando a la empresaria o al pagador de impuestos, buscar dentro del marco legal una solución para que se evite seguir incurriendo en los gestos. Y además también como parte de la Prodecon agradece este apoyo.